A ver, dice así, consulta, ¿puedo tomar calanchoe? Bienvenido para el dolor de colon, por favor, respóndame. Gracias, Majo, por la pregunta. Claro, una de las propiedades, cierto, que estábamos hablando era que es regenerador de las mucosas. Eso también sirve como para el pulmón, también es un fortalecedor de los músculos cardíacos y también ayuda a regenerar la mucosa intestinal. Entonces, en teoría, si es que la persona se cuida con la alimentación, se cuida de los miedos, de las preocupaciones, cierto que eso es un tema importantísimo, el miedo a no tener plata es generalmente lo que más nos afecta dentro de los miedos o de las patologías como un poco emocionales, que vendría a ser el tema del colon irritable. Así que le recomiendo eso también, tomar en cuenta esto que no se puede dejar de mencionar, de los miedos a la patología, no sé, o pasa una rabia y está cierto que lo hemos hablado otras veces con Martín también. Sí, igual. Oye, ¿hay más beneficios? Aparecen en pantalla. Aquí están, dice, acción constructiva sobre los vasos sanguíneos. Ya. También combate miedos, crisis de pánico, esquizofrenia e histerismo. Histerismo. Además, actúa favorablemente sobre úlceras. Baja el colesterol. Mira. Estimulante menstrual. Esos son beneficios. Oye, comentemos, Josefina, por ejemplo, partamos con el estimulante menstrual. Bueno, ayuda, ¿cierto?, a regular las hormonas, ¿ya? Por esta hormona también, que es lo que estábamos hablando de esta hormona que se llama bufadienólidos, ¿ya? Ayuda a regular todos los temas hormonales y además a bajar el azúcar en la sangre. Entonces, por ende, muchas veces los problemas hormonales tienen, no siempre, pero muchas veces tienen su higiénesis en la alta cantidad de azúcar en la sangre, que muchas veces es genética. Y la otra condición también que tiene es que es un regenerador del ADN. Es por eso que ayuda también en estos casos que podrían ser crónicos hereditarios. Gracias.